Ay, niña, te lo pido, tú no digas na' Las ideas son peligrosas si las palabras te matan Y tú caes en el miedo y en el estar callado Hoy entiendo lo que le ocultaba Y soplaba el viento, esa noche de invierno Va con madre caminando por un campo desierto Así va buscando a su padre muerto Porque lo mataron, ella no puede entenderlo Nunca lo enterraron disparado a cielo abierto Carga caja de madera para recoger su resto Porque lo mataron, lo sabe todo el pueblo Pero ella crecerá toda una vida sin saberlo Muerto por luchar por dos Los que no tienen nada, los que están solos Muerto por alzar la voz Con cada injusticia, cada escándalo Ya pocos tienen el valor de llevar la contraria a responder que no Que no toleran golpes ni la humillación Que aunque no tengan plata morirán por honor Muerto por causar dolor al que causó dolor Deja una hija sin padre y una mujer sin amor Muerto por dar calor, quizás equivocó Su familia sola, pero el pueblo no cambió Muerto por causar dolor al que causó dolor Deja una hija sin padre y una mujer sin amor Muerto por dar calor, quizás equivocó Su familia sola, pero el pueblo no cambió Hay niña que no entiende por qué no la miran Por qué no le hablan Por qué se alejan, por qué se separan Tu padre condenado por usar la palabra A ti las puertas te cierran, no hay nadie que te las abra Su madre humillada, atada desnuda y paseada Por la plaza con la cabeza raspada Su casa saqueada por estar casada Con quien defendió a quien le faltaba pan A quien le faltaba agua Lloro, llora, 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 llora Pero si no dice nada, nuestra hijita vivirá Lloro, llora, 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 llora Pero si no dice nada, nuestra hijita vivirá Ay niña, te la pido, tú no digas nada Las ideas son peligrosas y las palabras te matan Educada en el miedo y en estar callada Hoy entiende lo que le ocultaba Ay niña, te lo pido, tú no digas nada Las ideas son peligrosas y las palabras te matan Educada en el miedo y en estar callada Hoy entiende lo que le ocultaban Ay niña te lo pido, tú no digas nada Las ideas son peligrosas y las palabras te matan Educada en el miedo y en estar callada Hoy entiende lo que le ocultaban Crecí en la incertidumbre, pobreza, duda, pesadumbre Arrima de tal alumbre y al final la verde irrumpe Por mucho que lo oculten, cuando llegas te inundas No hace falta que la busques y aun que En el acta de defunción escrito figure Que murió de un infarto, no hay nadie que lo asegure Apunte, ni nadie que lo haya visto, ni nadie que lo segure Muerto por dar calor, al que le faltó calor Deja una hija sin padre y una mujer sin amor Muerto por demostrar valor, quizás se equivocó Quizás no cambió nada o quizás alguno cambió Muerto por dar calor, al que le faltó calor Deja una hija sin padre y una mujer sin amor Muerto por demostrar valor, quizás se equivocó Quizás no cambió nada o quizás alguno cambió Retumba el sonido de la tumba Ahora lo sabe todo, no necesita preguntar Retumba el sonido de la tumba Ahora lo sabe todo, no necesita preguntar Retumba el sonido de la tumba Ahora lo sabe todo, no necesita preguntar Retumba el sonido de la tumba Ahora lo sabe todo, no necesita preguntar Llora, 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 llora Te matan, educada en el miedo y en estar callada Hoy entiende lo que le ocultaban Ella no quiere venganza, ella quiere perdonar Pero quiere que se sepa todita la verdad Ella no quiere venganza, ella quiere perdonar Pero quiere que se sepa todita la verdad Todita la verdad, todita la verdad, todita la verdad, todita la verdad Todita la verdad, 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 tod Gracias por ver el video.